Y adentro va a sentirse con todo Cuando cumples los 30 mi hermano No eres más joven ni más viejo Deberías ser más sabio Lo sufrido y aprendido a los 20 A los 30 potente Paga la cuenta y deja el cambio Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirse contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirse contento El hombre de 30 se va haciendo más duro Mira el tiempo perdido y mira el futuro Ya no le vale lo de fuera Y mira hacia adentro pa' sentirse seguro Y contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirse contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro por sentirse contento A los 30 la mujer es una flor preciosa Que fue tomando color y su brillo Y su brillo te ahoga Madre, madre, amiga, trabajadora Quiere un mundo mejor y lo quiere ahora Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro pa' sentirse contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro Mira pa' adentro pa' sentirse contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro hacia adentro pa' sentirse contento